Cristo ha resucitado. Felices Pascuas de Resurrección. Quiero dirigirme en esta oportunidad de modo especial a ustedes, queridos hermanos sacerdotes, que están viviendo este tiempo intenso en nuestra Iglesia, de modo especial desde sus hogares, desde sus comunidades, sin el contacto con la gente. Estamos en un momento difícil, en un momento en el que podemos dejarnos vencer por el miedo, por la tristeza, por la desesperanza, pero quiero transmitirles este mensaje del resucitado. Cristo ha vencido a la muerte y con esa esperanza y con esa fe también vamos a vencer este tiempo difícil. Gracias por todo lo que están haciendo, por los diferentes medios digitales. Gracias por mostrarse cercanos a la gente como siempre lo han sido. Felices Pascuas de Resurrección y un abrazo para cada uno de ustedes.